Bueno amigos, ahora vamos a esta partida, esta partida va a estar buena, les recuerdo que estamos aquí en Villar Azteca, en la Copa Internacional Villar Online, la que están viendo ustedes en su pantalla, Villar Online. Veinte años, amigas, y por supuesto nuestro patrocinador, Milion Dólar, aparte de las que ustedes ven en su mano izquierda, todos nuestros patrocinadores Villar Online, agradecido con todos ellos. Buenas noches, señores, esta partida va a jugar el maestro Arley, perdón, ya hasta se me olvidó, el maestro Heriberto Aristizaba, el casquillo, contra el maestro Jonathan Delgado. García Barca pregunta que cómo puede participar en el sorteo, pues tienes que estar, tú ya estás inscrito obviamente a la hora del sorteo, pues no vas a tener problema en participar, porque vamos a hacer una, una encuesta, o una pregunta, y la vas a tener que contestar, el que la conteste rápidamente, ese va a ser el ganador. Pero el primero, el primero, el primero, como va a usar en vivo, no hay manera de manipular para nada el marcador, o la pregunta, y solamente van a tener la opción a una sola respuesta, no hay otras, amigo. Bueno, pues vamos a ver, pues vamos a ver, Aristizabal, vamos a ver al maestro Aristizabal, más conocido como el temible casquillo. No, no van a empezar las partidas, ya pues, ahorita no es nada, pero mañana va a ser de 5, de 10, no es la parte de 50, que es mi hija. ¿Ya maestro? Que te vaya bien. Y bueno, vamos a esperar, a ver quién sale, a ver quién sale en el pique para llevarles a ustedes la, a estarles ustedes comentando la partida. Les recuerdo que estamos directamente, directamente, como dice, saludos, buenas tardes maestro. Esas partidas son de, de a billetito, amigos, son de a billetito, como dice el mayor Nilsas, billetito fresco. ¿A qué hora se abre el billetito? A las 10, mañana empiezan las 9, a las 10 de la mañana empiezan a las 11 el sorteo. Entró el maestro que sabe los 150 sistemas, no, es que, como vimos que no tenía ningún rival, no lo quisimos aceptar, el maestro José Luis López, el poseedor de los 150 sistemas. Y vamos a ver a cuántas van a jugar, déjenme ver, porque ya están haciendo cuentas. Maestro Jonathan Delgado, dicen que le van 200 al casquillo. 200 al casquillo, a ver, déjenme ver a cuántas van, espérenme. Bueno, ya tiene. 200 al casquillo, a ver, déjenme ver. ¿Cuántas van, los pasé? ¿Cuántas van? Ya, 5 mil, creo. y bueno, ya están acordando de cómo van a hacer, ahí viene el pique amigos, aquí le van ahí está el maestro Casquillo, vamos a 30 carambolas y todos así haciendo las apuestas, dice el de Rojito que es de Puebla le voy mil a ya está Casquillo, ya sacando las dolarizas viene cargado de dólares viene cargado de dólares el maestro Casquillo, ya está sacando la apuesta dice, a ver, ya cómo va a ser saca tus cinco mil, que ahí te van mis cinco mil y por fuera le está la izquierda diciendo, a ver, yo le voy a tal, ahí te van otros cinco ahí te van otros diez, ahí se empieza a hacer la mele, como dicen, la mele el maestro Jonathan Delgado, para los que no lo conocen es su maestro un gran jugador, el maestro Jonathan Delgado Irving Canos, mañana mañana puedes venir aquí directamente a las once o las cinco y aquí mismo pagas amigo, no es necesario que pagues aquí mismo pagas y aquí mismo te apuntan sin problemas ahí está Jonathan Delgado contra el maestro Maravilla el maestro Maravilla Delgado contra Heriberto Aristizabal y al fondo vemos las apuestas aquí le van amigos, aquí le van una interesante partida vamos a ver quién sale para poner el marcador delgado gana la salida este es Heriberto Casquillo Casquillo ¿Quieres algo más? bueno, gana la salida el maestro Delgado buena partida amigos, muy buena partida aquí le van Delgado contra el maestro Aristizabal conocido como Casquillo gana la salida el maestro Delgado gana la salida el maestro Delgado y le va a meter la primera carambula al jugador colombiano de Medellín, Colombia el maestro Aristizabal partida 30 carambulas creo que es de 5 mil pesos y ya no vi más porque allá estaban estaban sacando ahí las carteras entonces yo ya ahí ya no me di cuenta de cuánto cuánto están apostando pero está interesante la partida miren porque Delgado es uno de los jugadores también más más reñidos así podríamos decir los que con los que cuenta México con esto del dinero a este jugador también le encantan estos partidos saludos Pedro Arriaga parejos corre los conejos dice Núñez Núñez es parejo le van a Casquillo gana Casquillo de cuánto es la jugada ya dije Arturo Estudillo está haciendo lagartijas y nosotros comentando buenos a todos Raúl Márquez saludos saludos amigos si yo juego el no juego el jueves el jueves juego amigos vemos esa tercera carambula que se la quita el choque al maestro delgado rápidamente 2 a 0 y vamos a 30 carambulas está este partido va a ser muy rápida amigos sigue haciendo lagartijas Arturo Arturo Sautillo nada sin cándicaps parejos corre los conejos vemos esa gran facilidad que tiene el maestro Casquillo pero el maestro delgado es peligroso peligroso el maestro delgado también para las jugadas de apuesta o más bien le vamos a llamar jugadas de compromiso 2 a 0 sigue arriba el mexicano y acabamos de empezar porque mañana van a empezar las partidas todas estas partidas diarias se van a dar aquí dice Juan Eli le voy a Casquillo a ver quién le salta y le salta con mil pesitos a Eli Arreola Delgado le hace la carambola número 3 al maestro Heriberto Aristizaba el Casquillo jugador de ahí del Master Club ahí en Medellín Colombia en el Palacio del Villar Saludos Saludos a todos nuestros amigos de Medellín Colombia y en sí de todo Colombia acabamos de estar ahí como todos los años salimos impresionados cada vez que vamos allá al Master Club Edson Adana saludos ¿dónde está la abeja africana la abeja africana de Pamplona está por llegar hasta el día de mañana por la noche se desapareció la abeja africana de Pamplona que viene con todo ya nos dijo que viene recargado la abeja africana y ahorita vimos a Arly Castrellón Arly Castrellón ganó su partida Arly Castrellón recargado fácil fácil que jugó el Maestro Castrellón y miren esta se va ahí la que parecía más fácil se va y eso ya lo sabía delgado que le hace otra carambola y esto vamos 6 a 0 6 a 0 arriba el mexicano saludos el Maestro Brandon Lee Carlos Elias cuando regresa a Medellín ay de pronto amigo porque ya ya pronto estaremos de nuevo ahí en Medellín parece que va a haber un 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 torneo en Cali posiblemente estaremos ahí también nuevamente amigos quien es la abeja africana de Pamplona a poco no saben quien es la abeja africana de Pamplona a ver alguien que le diga alguien que nos diga quien es la abeja africana de Pamplona y ya se su carambola número uno el Maestro Aris Tizabal Casquillo si pues el marcador va 6 a 1 amigos 6 a 1 en estos momentos el Maestro Delgado le queda una jugada cruzadita de registro la toma excelente y otra carambola carambola número 7 para el mexicano 7 a 1 saludos desde la colonia Tacubo a Julián Roy Rodolfo García no realizó de 3 no sé cuántas ya había realizado amigo porque la verdad que ya está muy cansado y se me está yendo el avión y otra carambola que bonita carambola miren como le metió toda esa rotación le metió un pequeño jalón le mete toda la rotación y esa rotación estira más de medio diamante para hacer esa carambola número 8 para el Maestro Delgado Carlos Enrique Araque Castellanos conocido como la abeja africana de Pamplona Maestro Pisa está confirmado está confirmado pero pues no nos ha dicho si viene la verdad no no me ha dicho si viene no me ha mandado el boleto no ha mandado nada el que sí ya confirmó su asistencia es el campeón de la Feria de Manisa el Maestro Alexander Salazar tercer lugar en Copa del Mundo el Maestro Salazar uno de los grandes jugadores con los que cuenta Colombia amigos presente aquí en la Copa Villar Online nos había me había comentado que iba a ser lo posible por estar aquí presente y le quiero agradecer ese buen gesto de un gran amigo Alexander Salazar una persona seria seria amigos un gran jugador sin lugar a dudas muchos no pudieron venir por problemas de de lo que es la la pandemia seguimos en pandemia pero esperamos que este torneo lo podemos lo podamos realizar seguido vamos a hacer de la Ciudad de México un torneo que que valga que valga para los capitalinos yo siempre siempre pensé bueno pues León tiene sus torneos Guadalajara tiene sus torneos Valles tiene sus torneos pero porque la Ciudad de México no la verdad que aquí el grueso de jugadores que hay en en la Ciudad de México y la zona conurbana somos bastantes una gran cantidad de jugadores y y este torneo se lo merece la Ciudad de México vamos a seguir trabajando para que este torneo se haga año con año y se vaya superando se vaya superando en los premios en este momento yo creo que es un buen premio a los que vamos a ofrecer y así seguiremos yo creo que trabajando bien amigos lo vamos a conseguir vamos a darle a la Ciudad de México lo que merece esta jugada dos vueltas que tira el maestro delgado extraordinaria jugada ay buena ya casquillo se estaba acomodando para tirar y miren el marcador rápidamente se pone seis a ocho casquillo le empieza a sacar filo al hacha pero delgado ya le meten la carambola número nueve y ahora le queda una jugada ah que bonita jugada amigos los de plus entrada cuatro y vámonos para el maestro de los ciento cincuenta sistemas que apenas estamos descifrando sus sistemas saludos este álvaro sosa dice le voy a restrizar desde nicaragua saludos ya tenía el boleto pero ya ves que cerraron las fronteras dice nuestro amigo javi desde bolivia sí amigo la verdad es que es una es una lástima pero ya habrá ya habrá más tiempo amigos bernardo gallegos saludos amigos buena partida le clava la carambola número once ay 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 no me muevas me estás tirando el chandarro ya me quieren tirar la cámara aquí amigos ya se incomoda la bueno amigos ya ya arreglamos cuántos van ahora cuántos hizo delgado le mete cuatro ahora llegó a doce hace carambola pero rápidamente el maestro colombiano le responde miguel almaraz creo que juega el jueves el jueves juega el maestro miguel almaraz mañana juega el maestro roberto rojas mañana juega creo que mañana juega casquillo también el que estamos viendo ahorita doce a seis este partido es de torneo no este es de es de compromiso doce a cinco amigos doce a cinco doce a cinco ya le estoy alambreando al maestro delegado una carambolita doce a cinco y miren en qué jugada le queda al maestro jonathan delgado que seguramente se va a ir a las cuatro bandas y la bola maría la va a poner ahí en la esquina viene la toma bien y esa va a ser carambola entra en el diamante número cinco y baja directamente al centro de la mesa le mete la otra carambola número trece para el maestro jonathan delgado cuántos participantes hasta el momento van en el torneo doscientos veintitrés nuestra meta doscientos cincuenta y seis amigos Manuel Cortés ya como es parece que queda cinco mil saludos ya comen tortas Antonio come tortas que no quiere salir de su changarro nada más se lo pasa viendo telenovelas el maestro come tortas todo el día viene la rosa de Guadalupe y creo que las telenovelas donde sale Talía y miren la cepija el maestro el maestro jonathan y el marcador trece trece a cinco arriba el jugador mexicano vemos acá ese tremendo golpe en medio de toda la rotación va bajando va bajando si desarrolla hay si desarrolló pero le faltó poquito al maestro aristizabal se quedó por poquito ni siquiera le alcanzó a dar un pellizquito gracias por compartir el maestro voy a maravilla dice Eben Mora Irving Cano García dijo eso no es mucho más nuestra meta únicamente son nuestra meta únicamente son doscientos cincuenta y seis para evitar el Valle amigos queremos que todos los partidos se jueguen no queremos que exista el Valle el Valle yo creo que no debe de existir en ningún torneo eso se da porque se da porque como se llegan a hacer las cifras disparejas no concuerdan las partidas tienen que cuadrar tienen que cuadrar para que los finales queden a los ocho o dieciséis y así avancen directamente hasta la final por eso se hacen los Valle entonces nosotros no queremos que pase eso nosotros queremos que jueguen todos absolutamente todos los partidos saludos Anita Ramos desde Tijuana Baja California entonces el maestro de los ciento cincuenta sistemas lo tenemos vetado porque aquí nada más entramos por San Mateos a cuántas carambolas van a treinta el maestro Jonathan trece el maestro Casquillo cinco buena partida vemos al maestro Jonathan una jugada ay que buena carambola se le acaba y miren donde entró en la mera esquina y por dónde fue amigos qué gran jugada del maestro Jonathan por dónde se acaba de ir esa carambola amigos qué buen golpe le dio el maestro Jonathan y miren rápidamente el maestro Casquillo a ver si no le choca y parece que se va a la mera esquina no eso sí es buena esa carambola sí fue buena amigos y seguimos aquí en esta partida vemos al fondo el maestro Javier Vera echándole un ojo a la partida el ganador del primer premio del tiro mayor el maestro Vera ahora el día de hoy se moló nada más mil doscientos pesos ya sacó para la cena es un premio que estamos dando se llama el premio Gaspar de mil doscientos pesos Jorge Roberto y a usted no le gusta tener su propio billar pues sí me gustaría amigo pero la verdad que mi respeto es para los que tienen billares se dedica mucho tiempo aquí tienen que estar muy mucho tiempo aquí y pues yo salgo mucho mucho de viaje entonces no tendría el tiempo para estar aquí 15 metros de los 150 sistemas vamos a hacer una encuesta quién es el maestro de los 150 sistemas arreglen el marcador el marcador va a 13 15 a 6 15 a 6 15 a 6 va el maestro 15 a 5 vamos que me queda no ya van 15 a 6 ahora sí 15 a 6 arriba el maestro maravilla delgado otra más para el maravilla que llega su carambola número 16 ya le saca le saca rápidamente 10 de ventaja el maestro colombiano Aristizábal que es uno es uno de los jugadores sin lugar a dudas candidatos para estar en las finales viene en él una jugadita de plus increíble jugada maestro maravilla viene por el oro ahora en esta noche se quiere llevar el oro para irse a comer ahí a la casa de Toño a las garnachas de casa Toño donde veras que fuimos a mentir hace mucho que no iba que sabroso se come más en este tiempo que es estamos en las fiestas de cimorinas aquí en México el maestro sencillo el que son más de 150 sistemas bueno 30 carambulas el sencillo el sencillo dicen quien es el sencillo yo no lo conozco pero de reglas si va a haber revancha la trinitida Carlos si hay revancha si porque seguramente la va a haber le dio un partido mexicano nada nada aquí parejos corren los conejos a cuantos juegan a 30 miren esa carambula que tiró el maestro Jonathan no las a la primera y a la segunda ahí te vine ahí te vine yo no sé si es una de pita mexicana pero bueno vamos a tomarla como media arepa ya lleva cuatro ya lleva cuatro el maestro Jonathan Delgado que viene acompañado de su papá y su mamá echándole porras el maestro sencillo dice yo he escuchado que sabe 150 bueno ya creo que lleva por el 172 ya los 150 yo lo sabe sobrepasado pero ya voy a cambiar de maestro yo tenía ese maestro pero no me ha dado resultados todos me pasan cerca imagínense cuatro más para el maestro Jonathan que llega a su carambula número 19 19 a 6 seguramente va a haber revancha porque el maestro Aristizaba no se va a quedar con los brazos cruzados y va a decir vámonos al al desempate Jonathan va a haber 19 a 7 ya le estoy metiendo 197 ya está se me está yendo como dicen se me está yendo el avión el maestro come tortas y miren otra más para el maestro casquillo que llega a su carambula ya número 8 ya la perdí cuando vemos al maestro Vera a la izquierda vemos al maestro Castrillón alias el pasarela viene totalmente recargado con su pierna aviónica disculpe el maestro Vera como va el maestro Vera ya pasó para el sábado y les informo que ganó el tiro mayor del día de hoy con 12 carambulas 12 carambulas para el maestro Javier Vera se hace acreedor de un paráneo de 1200 pesos y ya se tiene que presentar hasta el sábado a jugar las eliminatorias ahora el maestro casquillo sube a su carambula número 8 amigos 8 19 a 30 carambulas come tortas 30 carambulas y esto está bueno está jugando muy bien el maestro Jonathan y ayer vimos una gran partida amigos estuvimos el lunes vimos una gran partida entre Harry Zamora e Iván Garzón qué partida amigos qué partido Harry Zamora iba abajo por una gran cantidad de carambulas nunca se da por vencido Iván Garzón tira todavía la buena dos o tres veces increíblemente le gana le gana nuestro Harry Zamora esa partida la verdad vale mucho la pena y la tienen ustedes aquí en este canal de Facebook buena partida por eso yo les digo que aunque uno lleve 20 30 de ventaja nunca se rindan nunca se acaba esto hasta la última carambula además de los 150 sistemas Freddy Cuadrón el mejor del mundo no 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 qué pasó si ya lo sobrepasó mi gran amigo José Luis López al sencillo está por el 170 me estaba diciéndolo otra vez ¿qué dice Sonarana? Alex Castrellán llegó caminando como un tumbao de campeón dice traigo una más 85% de efectividad Charlie 15 de suerte y 20 de arepas dice ¿tú crees que con eso me alcance para llegar en la final? le digo miren miren nada más que está jugando por nota al maestro Jonathan Delgado qué bonito golpe amigos de veras voy a cambiar de maestro porque he vivido engañado con el maestro que tengo he gastado todo mi dinero con este maestro nada más no doy una vamos casquillo dice Willis González Collazos buena jugada del maestro Delgado esa parece que se va largo 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 a ver si no en el cuadro le sale no nada yo pensé que si iba a ir a la quinta banda pero tiró a la a la banda tercera exacta no se mete en los ocho dice que se va a meter en los ocho casquillo no quién sabe estos jugadores son durísimos durísimos son jugadores que hay que tirar a a ganarles a como sea porque si uno los perdona se levantan toman una fuerza impresionante estos jugadores y casquillo le avientan una jugada extraordinaria de zig zag como mató como mató el efecto ahí bonita jugada y estamos en espera de que nos confirme su participación el maestro Alejandro Pisa la máquina de Medellín pero ahora la máquina creo que no quiere venir no quiere venir por el oro azteca le voy a casquillo y aquí le van amigos ahora sepan estos nueve carambulas a veinte a favor del que está ahorita en la mesa el maestro Jonathan Delgado carambula tres bandas posiblemente hasta la quinta pero entra directo porque si se iba hasta la esquina hasta la quinta yo creo que se hubiera ido tenía que ser exactamente tenía que ser directa carambulón del maestro Jonathan Delgado que gran jugada de Jonathan Delgado miren se va a un registro corte le va a meter otra increíble también Jonathan Delgado había dejado de jugar hizo su reaparición amigos hizo su reaparición el maestro Jonathan Delgado y miren miren cómo está volviendo Jonathan Delgado fuerte fuerte en su juego ándale ahí te va una una tremenda arepita con todo de chile y salsa tomate le deja ir hasta las chiles serranos a la arepa el maestro Jonathan Delgado a ver en cuántos le salen esa arepita esa arepita mexicana otra otra jugada fácil jugada de preparación para Jonathan increíble qué buena jugada qué buena jugada acaba de realizar Jonathan le mete otra jugada la número 23 a ver si creo que este esta partida ya va a ser para el mexicano Aristizara lo vemos un poco descontrolado un gran jugador como lo es también el maestro Harris miren qué golpe increíble golpe increíble golpe va a ser buena carambulón del maestro Jonathan Delgado me equivoqué se quedó por poquito pero le mete ahora otra serie de cuatro llega veinticuatro carambulas veinticuatro nueve arepa con arme arepa con arme la arepa matona y miren también esa qué buena jugada del maestro Casquillo una buena tablita le mete agarra la bola blanca y regresa y le pega la roja y le mete un carambulón una jugada incómoda pero miren la tira de plus con todo el efecto me alcanza a bajar hasta abajo y nada más uno para el maestro colombiano diez a veinticuatro hecho no creo que pague este vas a quedar sin la semana dice ya quién sabe qué quién sabe cuánto y ahí vemos al maestro Delgado del maestro Delgado de una jugador nuevamente de plus pero entra directamente a la roja y la saca de la esquina la saca de la esquina esas jugadas siempre se queda esa bola ahí como cinco o seis jugadas pero entra directo y le y saca la bola de la esquina y vuelve a quedar vuelve a quedar en una posición incómoda para Casquillo pero único que vemos es que puede tirar una tabla sí ya me ya me escuchó se va la tabla se va a los 150 sistemas ahora le falló el sistema número 143 y mire lo que le va a dejar a jonathan delgado todo todo le está quedando preparado para el maestro jonathan mire la carambola 25 no creo que la vaya a fallar es una carambola fácil fácil le quita extraordinariamente el choque y esa carambola va a ser buena carambola para el maestro jonathan delgado carambola 25 y parece que este arroz ya se coció pero vamos a 30 y yo no me confío porque el maestro casquillo de repente piensa si eres una locomotora haciendo carambolas el maestro Robinson Morales no va a poder venir porque firmó para la liga española entonces no va a tener tiempo para venir que carambola se le acaba de ir al maestro jonathan delgado se le va por poquito y ahora le dejo una tabla a tres bandas exactas para el maestro colombiano por un lado no le conviene se va por el otro pero vuelve al mismo un lado y tiene que ser de tres a ver si no se va hacia atrás tres directas cuatro hacia atrás tres directas tres directas qué bonita carambola bueno carambola para ahora nuevamente le queda fácil la jugada se va hasta la quinta banda y vamos a ver si queda en posición de arme para seguir ah no miren se fue un registro corto me engañó me engañó como mi maestro de los 150 sistemas yo pensé que se iba a ir hacia el registro largo cinco bandas y se va al registro corto amigos y qué carambola acaba de desperdiciar el maestro Aristizabal más conocido en el ámbito videorístico como el maestro casquillo vemos ahí anda tan delgado va a quedar corto va a quedar corto sí amigos queda corto le falta los hícharos a ese arroz este arroz ya se coció yo creo que no yo creo que lleva tres cuartos de cocido todavía le falta porque esto no se acaba hasta la carambola número otra vez me está tirando el changarro qué pasó a ver estás tirando estás tirando al chama como creo que está nervioso otra vez ya la movió muy bueno ya me tienen que ir el changarro amigo me muero nuevamente en la cámara déjame volver a acomodarla ya la bueno amigo van tres veces que me mueve la cámara cuántas lleva ay miren qué increíble 11 cuántas creen que lleva el maestro delgado el maestro delgado lleva cuatro lleva 29 carambulas a 11 amigos 29 11 va por la carambula del triunfo se le va la carambula que parecía más fácil la maestra delgada se le va y esto va 29 11 creo que ahora sí ya este error ya lleva más tres tres cuartos y medio ya de cocido vamos vamos a ver si el maestro casquillo es una serie larga no nada 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 para el maestro casquillo se está quedando muy corto el maestro casquillo que se 11 a 29 qué partida del maestro delgado está jugando muy bien el maestro del 150 ya le debe cobrar regalías porque siempre lo menciona no 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 tampoco tampoco porque mi maestro me dice que le ha costado mucho trabajo aprender hay que hay que respetar otra vez ya no tome el maestro el maestro ya no pudo llegar amigo lo que pasa es que tuvo un problema en el aeropuerto lo regresaron al maestro Orley Galeano ya venía ya estaba en el aeropuerto y tuvo problemas y ya no pudo ingresar al país y vamos a casquillo casquillo no le sale nada al maestro casquillo y ahí tiene la del remate que le va a dar el maestro Jonathan Delgado que seguramente van a ver la revancha vamos a ver si hay revancha carambula carambula del tronco con el maestro carambula para el maestro Delgado y le mete la carambula número 30 y le gana 30 carambulas a 11 y le dice Aristizábal echamos la revancha y dice no mejor nos vemos mañana así le dice el maestro Delgado pierde el maestro casquillo increíblemente 30 a 11 muy buen partido de Delgado de Delgado las solicitaciones tremenda partida saludos amigos eso es todo por hoy nos vemos el día de mañana soy Carlos Elias desde Villarazteca gracias gracias por su preferencia de seguir viendo nuestras transmisiones hasta mañana a partir de las 11 el torneo empezará saludos gracias